¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la posibilidad de que exista el mundo número 12 en Plans vs Zombies 2 Así que si tú quieres saber esto, pues ya sabes, aquí quédate en Young Gameplay Bien, primeramente hablando de lo que ha surgido recientemente para ir aclarando la información Salió una nueva update en el Plans vs Zombies 2 chino, ya muchos conocerán este juego Siempre les traigo las APKs, así que la APK estará en la descripción por si tú te quieres descargar la versión 1.7.1 Para que la tengas con esta planta, una nueva planta parecida a un tronco de árbol Y pues dejando de lado esto, han salido las texturas de la planta de Vaya Eléctrica Si va a ser su nombre original, Vaya Eléctrica, aquí ya podemos estar viendo Esta planta creará un cerco, costará 150 soles y creará un cerco Y si tú vas poniendo vallas eléctricas en una casilla y en otra casilla, crearán un cerco que se va a ir uniendo Entre más plantas tú pongas de estas, pues evidentemente el carril estará lleno para cuando los zombies vayan pasando Pues se electrocuten Bien, aquí podemos ver la imagen junto con su concepto de la vida real Esta es la Vaya Eléctrica, ya se los había puesto yo y pues esa será la planta En sí, como ya les dije, 150 y vendrá para el tronco de viaje después de... En el tronco de viaje, en las misiones, después de que venga una misión, que será una misión por joyas Aparecerá esta planta y la obtendremos mediante el tronco de viaje En la siguiente actualización Pues que bueno que esta planta sea gratis porque será gratuita Aquí podemos ver su almanac y su textura en un nivel Bien, y ahora introduciéndonos en la nueva planta Una nueva planta que ya sabemos que vendrá para la siguiente actualización La planta aloe Aquí podemos ver un concepto de la planta porque es fake, es fan made No es la planta verdadera Pero si ustedes logran ver, este sería un concepto espléndido de lo que sería la planta La planta se parece a la sábila y podemos ver ahí el concepto de aloe Esta planta, esta planta que como les dije, su habilidad será relentizar Su habilidad será como una nuez, será dura Por lo que se sabe, esto evidentemente no es verdad todavía Pero esta planta será dureza, tendrá dureza parecida a la de la nuez Bien, y entrando a lo que se ha filtrado nuevamente Posiblemente en la siguiente actualización podamos ver que las plantas No sé si las normales o las menos débiles se vayan actualizando al segundo nivel Así como lo que hacen plantas contra zombies de ochino La verdad esto no me desagradó mucho Puede que todo esto venga junto para la B471 Pero pues vamos a ver, esto es lo que se sabe del futuro del juego Y posiblemente esto será una grandiosa idea de que las plantas tengan un segundo nivel Y ataquen de una forma más agradable Bien, y aclarando que aquí esto no es verdad Pero aquí ya les va un concepto de lo que podría ser el mundo final de plantas contra zombies 2 Y lo que se sabe, aquí podemos ver un mundo que está basado en Nueva York En New York, junto con la textura de un zombie Que supuestamente será un zombie confirmado La verdad a mi no me suena nada Esto también en las texturas A mi no me suena nada Pero todo esto es un fanmade No se lo crean Pero si nosotros nos ponemos a analizar los conceptos que hay de las plantas Porque aquí hay bastantes Pues posiblemente esto pueda ser verdad, ¿no? Ahí se los dejo a su criterio chicos Este es un video cortito Vean todos los conceptos Y podemos ver ahí los edificios La estatua de New York Y podría ser esta una grandiosa idea Como les digo, esto no es verdad Pero supuestamente el zombie ese Y las texturas si son verdad Pero para ahí se los dejo a su criterio Todo esto es un fanmade Opinen que les gustó el video chicos Y pues nada, pueden seguirme en mis redes Todas ellas abajo en la descripción Podemos interactuar Así que en Facebook puedes darle like a la página Young Gameplay Pbz le puedes dar like Junto a como se llama el canal En Twitter me puedes seguir como Arroba Young Games Pbz Y dejarme las teorías Dejarme imágenes Dejarme conceptos que vayan saliendo del juego Para nosotros tocarlos en un tema Como les dije, todo esto no está confirmado aún Pero son algunas imágenes De lo que podría ser el 12 mundo De plantas contra zumbidos Junto con unos conceptos Pero lo que se sabe ahorita Es que vendrá aloe Y vaya eléctrica Para la siguiente actualización Aloe no sé si para la siguiente Pero vaya si Y pues nada chicos Si te gustó el video Ya saben Dejen su like Compartan el video Compártelo si te gustó Si no te gustó No lo compartas Y pues nada chicos Comenta que te pareció el video Suscríbete al canal Si es la primera vez que ves un video mío Para que tengas al tanto De los videos que hago El tema principal aquí es Pbz2 Y pues nada chicos Nos vemos hasta el siguiente video Bye Chau Chau